Suscríbete a nuestro boletín fueron 135 libras las que hicieron la diferencia para Laura Morgan, una chica de 24 años que mostró orgullosa una imagen de su antes y después. Su cuerpo ha cambiado drásticamente desde que empezó su camino hacia mejorar su salud y perder peso hace dos años. La foto compara su cuerpo usando un vestido negro cuando pesaba 378 libras y su figura actual con un peso de 243 libras en el mismo vestido que notablemente le queda más grande. Cuando miras estas fotos, ves una victoria porque en general superas los tiempos difíciles, superas las dificultades y te vuelves más fuerte y te empuja hacia el éxito. Continúo, escribió a través de Instagram en su publicación. Estoy agradecida por cada uno de los altibajos de este viaje. Como se puso sana y en forma, todo comenzó con cuatro cambios simples relacionados con los alimentos, Morgan le dice a la revista Health. Reduje lentamente la comida rápida y aprendí a cocinar, y me centré en el tamaño de las porciones y el consumo de alimentos nutritivos, dice. Una vez que sentí que tenía un control sobre mi alimentación, trabajé en la incorporación de ejercicio. Hacer ejercicio a 378 libras fue simplemente caminar, hacer todo con tanta fuerza como lo había hecho en el pasado, me preparaba para sentirme abrumada y abandonada, así que esta vez lo sabía. Poco después, Morgan comenzó a ir al gimnasio una vez por semana, aumentando gradualmente las horas que pasaba entrenando. Ahora trabaja de cinco a seis días a la semana y se enfoca el levantamiento de pesas. Estaba buscando desesperadamente a alguien con quien pudiera conectarme, dice. Alguien que hubiera comenzado con un peso tan alto como el mío, que perdiera peso solo con dieta y ejercicio, y que compartiera su viaje desde el principio, en lugar de solo cuando estuvieron cerca de su objetivo, por eso decidió convertirse en ello y ser ella la fuente de inspiración para otras chicas. Si puedo dejar un impacto positivo en esta comunidad y darle esperanza a alguien que se puede sentir un poco perdido y sin esperanza como yo, entonces todo ha valido la pena.